Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa y dale a todos Que hay un loco obsesionado contigo Que le falta un tornillo que siempre pueda Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz A ver, si la saben todos ayúdenos a cantarla fuerte, fuerte Dice... Que nadie sepa... Que bonito, más fuerte Que en la cama... Que nadie sepa... Nos entregamos... Hasta quedar sin vida... Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa y cuéntale a todos Que hay un loco obsesionado contigo Que le falta un tornillo que siempre pueda Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz Que no te deje en paz La conciencia... Ya cantamos todos fuerte, fuerte, fuerte No va a meter... Que nadie sepa... Que no te deje en paz... Hasta quedar sin vida... Hasta quedar sin vida... ¿Qué se siente ser? Se la sabe ¿Qué se siente ser feliz? Solamente cuando tomar No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonan Y es que siempre ha sido así Lo que quiero, lo consigo A tu nombre alzo mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón ¿Quién lastima a este cabrón? Siempre tiene su castigo Ayúdenos todos fuerte, fuerte A cantarla fuerte, dice Dime cómo quieres Que por más que llores Yo ya no vuelvo contigo La verdad si me arrepiento Por haberte conocido Todo el maguey más fuerte, más fuerte, dice Y vete porque causas Creo que en realidad Cuando quieres que te pague Solo quiero que te largues Que bonito cantan, ¿eh? La verdad es Eso Y que se escuche ese grito Y vamos a cantarla a todos Nuevamente más fuerte Que se escuche Dime cómo quieres Que por más que llores Yo ya no vuelvo contigo La verdad si me arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas Creo que en realidad ¿Cuánto quieres que te pague? Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Yo ya no vuelvo Y yo ya no vuelvoiodío Y yo ya no vuelvo contigo ¡Vamos ya! Y yo ya no vuelvo contigo ¡Suscríbete al canal! 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 Eso que no tengo, eso que es un marinito, lo que quiero como yo Eso que sí, eso que no tengo, eso que es un marinito, lo que quiero como yo Y el cielo, y zapatea, y zapatea Y arriba el mamey, desde la boca tuve, no me sé, que no sirve el robo Y me sé que soy el hielo, porque el equipo se va, se me quita el sombrero, ya verás como repara Ay, ay, ay Ay, como por Dios, desde la hora yo me conmigo Que siga la tambora, mientras en el que le tengo, ese niño perdido Por último el dorito, pa' que le ha, como le rinco Ay, como por Dios Yo me hice enamorar, pero que es un marinito, me hice nervioso, pero que no con suerte Que se le saca un rayo, no me le rato a la muerte Ay, como por Dios, desde la hora yo me conmigo Que siga la tambora, mientras en el que le tengo, ese niño perdido Por último el dorito, pa' que le ha, como le rinco, ese niño perdido Ay, como por Dios Dale saludote, saludote a las familias Mimas ¡Horre! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso, Camila, Cristina, Saludito! Bueno amigos, estamos casi casi en la recta final La verdad que muchísimas gracias a toda la gente A todo este bello público hermoso que se dio cita esta bonita noche Ya lo saben, por ahí el día de mañana El día de mañana, aquí en Gaitán Ahí estaremos presentes Con la banda Reina de Oaxaca Todos los mundialmente invitados Ok, pues bueno Nos queremos despedir De los últimos temas Presentándoles una canción Un tema Un tema que queremos que escuchen Un tema romántico Con una letra bien bonita Con una letra hermosa Porque ese es un gran autor Ustedes lo van a conocer Este tema Es el señor Gerardo Franco Macías Tecladista y compositor de banda Pequeños Musical Ahora que Estamos bien contentos de que nos compartió su letra De que nos hizo partícipes de esas letras Tan hermosas como las que hace este señor Gerardo Franco Y esta es una de ellas Se nos presentamos Bien en el material discográfico de la producción más reciente Totalmente inédito Esto que lleva por nombre Este sentimiento Líder Norte Y esta es una de ellas Afecaderos ¿Verdad? 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 Enseñar ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!